Y ya no quiero más volver a enamorarme No creo en el amor Hoy me doy cuenta que nunca fue para mí No volveré a vivir lo que he vivido Tristeza y dolor No me convertiré en víctima igual que ayer Porque es como si un rayo te partiera el alma Una llaga por lento se detiene el tiempo Usando el motivo porque tanto castigo Lágrimas en la cama, siente el pecho vacío Y entre cuatro paredes solo existe el silencio Pesando en el momento que te digo te quiero En donde se fue todo lo que sentía Abre los ojos y solo escucha mentira Pero sigues amándola Pero sigues amándola Pero ya es tardía Y es la razón de por qué yo Estoy cansado del dolor Estoy cansado del dolor Y ya no creo en el amor Y ya no creo en el amor Estoy cansado del dolor Estoy cansado del dolor Y ya no creo en el amor Y ya no creo en el amor No quiero seguir sufriendo La vida se me va perdiendo Si entrego el corazón yo no entiendo Descubro que me están mintiendo Y no sé por qué No sé por qué Estoy cansado del dolor Estoy cansado del dolor Y ya no creo en el amor Y ya no creo en el amor Estoy cansado del dolor Sinceramente ya no creo en el amor Estoy cansado del dolor Y ya no creo en el amor Y ya no creo en el amor Los señores de sentimientos For you baby Master Records Mastern Y ya no creo en el amor Sinceramente ya no creo en el amor Suena Y ahora al amor Yo le de otro Con el amor El amor Es decir Vamos allá